Y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP Si chicos, hoy estamos en PvP Después de un montón de años, de un montón de tiempo Hemos vuelto ¿Por qué? Primero peleo, les lo explico porque esto es muy bueno Ya lo veréis, es muy bueno Se me fue la olla Básicamente, el PvP, si, se acabó Antes, hace tiempo, no lo subía Pero es que hoy ha vuelto Porque llega un punto en el que yo me canso muy rápido De las cosas, pero es que muy rápido, ¿vale? Muy, muy rápido Y llega el punto de que el roleplay Me está empezando a cansar, ¿vale? Simplemente, no es que me aburra mucho Pero no es lo de antes Entonces, voy a hacer una cosa, ¿vale? Si este vídeo llega a 5.000 likes Subirá el día dos vídeos Uno de PvP Y otro vídeo de roleplay, ¿vale? Entonces Yo, este verano, chicos Este verano ha sido una locura Porque he ido a muchos sitios A Madrid, a Valencia Y, vamos, he estado en casa muy poco tiempo He salido un montón Apenas he estado en el ordenador Por lo cual, el canal ha bajado Obviamente, es lógico Si tú no trabajas en algo Pues es esa cosa baja Pero, ahora es invierno Es hora de hivernar Es hora de estar en casa otra vez Jugando En casa otra vez Yo qué sé Subiendo vídeos Editando Y pasarlo bien, ¿vale? Así que No sé por qué Es que me he levantado con unas ganas De grabar PvP Que yo no lo entiendo Porque es que ya ves tú O sea, lo dejé por algo Pero, tío Me han muerto las ganas Y os prometo que Que no son fake O sea, son ganas De estar como antes Con vosotros De tener apoyo De antes de Por la parte de la comunidad de PvP Y demás Así que Voy a volver simplemente Por vosotros, tío Porque, tío Tengo ganas de que Sea como antes todo, ¿vale? Como os digo El roleplay No lo voy a dejar de momento Seguir subiendo vídeos de roleplay Vídeos de, bueno De Cuyo realidad y además Así que no os preocupéis Pero Lo que sí es que voy a variar Un poco más, ¿vale? O sea, habrá más vídeos al día De PvP De USC De Skyward Skypixel De lo que me pidáis Así que no os preocupéis Por eso Y no sé si la gente Lleva con hacks aún Está muy domado De los hacks O sigue así De los hacks Pero Yo No llevo nada actualmente Llevo solamente El Optifine Y El Armo de Status Y el Battle Cores Creo que no llevo nada más Ni Rayedit Ni Configuraciones raras Ni nada así Por lo cual Yo no sé A ver Ponerme en comentarios Si está de moda Usar algo más legal Si la gente ahora Se ha puesto algo Que se puede usar Si la gente ahora Lleva menos No pack Por lo que sea Y es legal Ponérselo Porque estoy muy desinformado Y no tengo ni idea de nada ¿Vale? Entonces Como os dije ¿Vale? Que su APWP Obviamente Dependerá del apoyo Si llega muchos likes Pues lo subiré Si no llega Pues no lo subiré Así que Como os dije Dependerá Totalmente de vosotros ¿Vale? Aparte de eso Tengo la voz un poco ¿Sabes? Bueno Aparte de eso También tienes que comentar Que volverán los que prefieres Los si te pierdes Te tiñes Los Yo que sé Que más subía Los retos de Twitter Los retos de Lo que sea ¿Vale? O sea Retos de fotos Trolls en Instagram Retos de No sé Muchas cosas ¿Vale? Y este invierno Me voy a poner las pilas ¿Vale? Os abandoné durante mucho tiempo A los que subís A los que subís PvP A los que habéis PvP Soy consciente Pero esta vez Lo voy a arreglar Empezar por Bueno El subí de PvP Capítome la skin Obviamente Porque esta skin No es de PvP Es del roleplay Pero Y para los del roleplay Que sois la mayoría de los de canal Porque los de PvP A pedazos de los vídeos Eh Loco Mira Chaval Me cago en tu padre O sea Deja de reptearme Eh Si es malo Bueno Aparte de esto Chicos Lo del roleplay Como dije También lo subiré O sea No os vayáis Porque también habrá Roleplay en el canal Diariamente Habrá Así que no os preocupéis Simplemente Voy a intentar levantarme antes Para que me dé tiempo Para grabar todos los vídeos Y así todos Podamos ser felices Así que También Volverán las miniaturas Hechas por mi ¿Qué significan Miniaturas hechas por mi? Las miniaturas Hechas por mi Son las miniaturas Clipbait Vale Que hace Un año o dos Hacía Pero Pero bueno Realmente Yo creo que Les puede gustar bastante ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a empezar a darle caña Porque quiero Volver a ser buena PvP Quiero volver a ser A ser pues el puto amo Como antes Pero a ver Puto amo tampoco Pero que se va a defender ¿Sabes? Así que bueno Esto se lo cojo Como os dije Simplemente es practicar O sea PvP es como Lolo Es como Conocer un coche Es todo practicar Y ya está ¿Sabes? Me refiero No hay mucha complicación Lo he hecho un G10 Madre mía Así que bueno Vamos a irnos ahora A 1hc meetup Porque Porque sinceramente Oye Pues tengo ganas ¿Sabes? Tengo ganas Así que Vamos a ver Que tal Esto era por aquí ¿Verdad? Es que no me acuerdo Bueno Vamos a ver que tal Se me da un poquito De watch este meetup Y también Volverán Los Atento a esto chicos Es que si lo digo Bueno Las bromas telefónicas ¿Vale? Porque es que Hace mucho tiempo Que no las subo Y si que A mucha gente le gustaba ¿Vale? Y bueno Simplemente Por el hecho de que Mucha gente me lo pidiese Y demás Lo voy a hacer Lo voy a subir por vosotros Así que Vamos a ver que tal Eh Final 4 Timebound Absorción Les me gusta más Así que bueno Vamos a jugar ahora Un poquito de esto Ya os digo Que hace mucho tiempo Que no jugo a esto Pero es que Mucho tiempo Y también me gustaría Hacer una serie Como con suscriptores Invitándoles a jugar Y demás A Team Speaks Así que Si queréis cargar una serie Con suscriptores También me lo podéis En comentarios Y yo La voy a intentar Traer Intentar 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 Traer ¿Vale? Intentar Así que dicho esto Vamos a ver que tal Sale esto Porque ya os digo Que tengo Eh No sé Tengo nada más De hacer los vídeos De antes Tío Me siento motivado Vídeos En los que salía Mucho en mi cara Y bueno Dicho esto ¡Ah! Se le ha hecho El Sfag Y me gustó manzanas Tío Vale no pasa nada Tengo una fila 4 Así que me van a durar Todos un telediario Ya os lo digo también eso ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Hijo de tu mamá! Me quedo en tu padre ¡No! Pero déjame en paz ¡Loco! Vale Así que Es que me está siguiendo El tonto ese tío Mira Me voy Tío Me voy En serio En serio Es tan rata De seguirme a mí Cuando hay más gente Mira chaval ¡Wow! No Me quedo en tu padre Chaval Que no me dejan en paz ¡A ver loquete! Mira Eres un pesado colega Eres un pesado Pero ¡Oh! ¡Humillado! ¡Venga! ¡Para tu casa! ¡Pringao! ¿Y ahora qué? Ahora vuelve ¡Pringao! Venga Hasta luego ¡Oh! ¡Uh! Vale A ver No me dejan en paz Es que no me va a dejar en paz De perseguir el tío este Es un pesado Pero un pesado de los... Vale Ya está Me ha dejado en paz Vale chicos ¡Wow! Ese tío es buro también A ver Voy a intentar Ganar la partida Si estoy en ese GLEA Es probable que lo... ¡No! ¡Pero! ¡No se me mueve el personaje! Mira O sea El personaje Mira Yo flipo ¿Eh? Yo es que Yo es que Flipo A niveles hard Son niveles difíciles ¿Sabes? O sea Mira De verdad Que te mueras ya Que te mueras ya colega ¡Loco! ¡Lochete! ¿Te quieres morir? Que no me estoy GLEA Ni una vez ¡Pum! 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 ¡No! 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 ¡He huido a la plancha! ¡He huido a la plancha! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Hijo de fruta, tío! ¡Qué malo eres! A ver, a ver, a ver, a ver Este tío te va a morir, tío O sea, me cago en todo lo cagable, chaval Que se me ha escapado, loco A ver, a ver Calma, calma, calma ¡Vamos, va! ¡Pero no! ¡Tío, loco! ¡Qué pesado eres de verdad, eh! ¿Quieres pillar ya de una vez? Venga, va Acaña de espada Acaña de espada Que pilla seguro ¡No! ¡Pero! ¡Qué mala suerte te he ido! ¡Por favor! Se me ha ido medio corazón Y ahora me mata Da igual, da igual, da igual No me altero No me altero Porque yo soy un chico tranquilo Y no debo de alterarme Vale, o sea, simplemente chill Y ya está A ver Vamos a calmarnos, vale Vamos a calmarnos Que estoy un poco alterado Porque ya me había olvidado De lo que supone grabar estas cosas Porque ya, vamos En fin, que otro tema Chicos, ahora voy a intentar jugar bien Vale, jugar más como antes Pero lo importante Lo importante Es que esto debería hacerlo más calmado Pero es que ¡Uf! 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 Es como que la sangre me hierve Jugar esta modalidad, tío No sé El pvp siempre ha sido así conmigo A ver, ¿esto qué es? ¿Qué me ha tocado? ¿Absurdueles? Sí, Absurdueles, vale Pues, otra pelea de Absurdueles Tengo una espara muy mala Tengo la otra vez Ojo, ojo, ojo ¡Es el momento, chicos! ¡Go! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Que te mueras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lispada de hierro! ¡Debía ser muerto! ¡Vamos! 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 ¡Que te mueras, loco! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Vaya rapiña extrema que he hecho ahí! La gente me estará odiando Me estará insultando desde su casa Pero yo estoy tranquilo Con mi pedazo de clean Esto es guapo, ¿eh? O sea, ha sido todo guapo En verdad, loco Vale Entonces, tengo experiencia Tengo niveles A ver, esto no me acuerdo Cómo iba, loco A ver, a ver Vamos a calmarnos ¿Qué tengo aquí? Esto ¿Poder 4? Vale, bueno Esto... ¡Miau! ¡Ah, no! ¡Poder 5, loco! Venga, pues perfecto Vale, a ver Tengo muchas cosas aquí Vale Protección 2 Protección 4 Protección 2 Protección 4 Vale A ver Chicos Voy a tirarme los niveles Y voy a hacerme la espada Final 4 Porque la espada es muy importante Recordemos Así que vamos a juntar Primero los niveles a saco Así por aquí Perfecto Luego El yunke Muy bien ¿Y ahora qué tocaría? Pues la verdad que no lo sé Ah, sin contar esto Es verdad, ¿eh? ¡No! 23 niveles, tío Qué pringado soy, tío ¿En serio no me llega? Protección 4 Protección 2 Protección 2 Pues nada Quiero que me ha filado 3 de caca, tío Pues bueno Pues me toco ¡Eh! ¡Compañero! No das tú, ¿eh? ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! A ver Golden Head Para ver más Absorción ¡Loco! ¡No me huyas, pesado! Loco, de verdad No lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué le...? No puedo poner bloques, tío A ver, compañero ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Por qué no vienes? O sea De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Por qué no vienes? A ver Voy a ir a afuera por este tío Porque es que Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto 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 ¡Que te mueras ya! ¿Y tú qué haces, eh? Puto rapiñero O sea Hola Hola Hola, 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 hola ¡Ja, ja! Venga, pringao Hasta luego ¡Oh, qué cosas! A ver, a ver, a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Este tío es un pringao ¡Eh! ¿Dónde vas tú, pringao? Que también tiene co-wals, tío O co-wals ¿Cómo se llamaba eso? Hasta luego Me voy a curar ¡Me voy a curar! Vale Me voy a curar Porque estoy un poco débil, ¿eh? Yo os lo aviso De buen rollo A ver Es que tengo una espada muy débil Una espada que realmente No es una buena espada Así que a ver si me da tiempo De juntarme a esto rápido Era 23, ¿no? 21, 22, 23, vale 23 Me hago esto por aquí Me junto a las espadas Muy bien Voy a probar de juntarme La armadura Esto debería ir aquí mejor Porque con esto huyo Vale ¿Qué haces tú, pringao? ¿Te quieres pirar? ¿Estoy juntándome cosas, eh? ¿Te quieres pirar? Muere Pues la palma Pues GG ¡Pum! Vale Uno muerto Me quedaría Creo que Ah, gané ya ¿Sí, no? ¿O qué? No sé ¿Gané ya? Sí, gané ya Es que tengo un chasquitado Vale Pues tenemos la victoria Así que dicho esto, chicos Si sabéis Dejad muchos likes para más Y bueno Pues Nos vemos hasta la tarde Con otro vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!